¿Cuándo? Porque dentro de esas primeras fricciones y tú en el libro lo das como cierto batismo, uno lo puede entender mejor cuando ya el libro está más avanzado, pero en esas primeras pinceladas tú dices que en algún momento Jorge te dijo, lo que pasa es que tú eres más lindo que yo, a mí me gustaría ser así de lindo. O sea, no, no dijo ser, bueno, eso lo dijo como a las 15 años. Me dijo, estábamos en mi pasaje, y él me dice, me queda mirando y me dice, tú eres bonito y yo soy feo. Y dije, qué rara la conversación, o sea, ¿para dónde va, digamos? Pero es como que me corté, no sabía qué decirle. ¿Por qué me dijo eso? Hoy día, a través de toda la historia, puedo entender esas palabras. Pero en ese momento quedó grabado y siempre lo recordé. ¿Y cómo lo entiendes ahora, Claudio? Hoy día, hoy día creo que él siempre tuvo una competencia conmigo, pero que ese fue el primer momento donde aparece. ¿Tú no te diste cuenta en ese momento de que podía ser una carrera paralela, de que él estuviese mirando al guitarrista de la banda? No, para nada. ¿Tú no tomaste más ingenuo? No, sí, o sea, era como, era, qué edad es más extraño, o sea, ¿por qué me dice eso? O sea, Jorge era mi amigo, entonces, ¿por qué me dice algo tan raro? ¿Eso se repitió mucho conforme avanzaba la carrera de los prisioneros? ¿El bonito de la banda? No, 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 nunca. O sea, había otros comentarios, pero ese es un comentario raro para decirlo de un amigo a otro, ¿no? A mí me pareció raro, pero nada más no lo entendí.